Una canción que no la conocía y en forma casual la escuché en el auto y empecé a indagar de dónde venía y resulta que es una canción capital para lo que es la música paraguaya. Roa Bastos y Agustín Barbosa, los autores, nada menos. Interviene en el relato central Martín Martínez, otro amigo también nativo de Paraguay. Escuchamos entonces Dulce Tierra Mía. Al pensar en ti, de dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panambí y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. En la cruz del sur el amanecer, su ardiente rosal ya desclava al fin y en la tropical tierra del jazmín con su luz de paz vuelve a renacer. Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto hay. Férvida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Con el trueno en flor que en mis venas hay, aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos hoy quiero gritar ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto hay. Férvida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Con el trueno en flor que en mis venas hay, aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar ¡Viva el Paraguay! 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 ¡Viva la cruz de Am優 ¡Viva el Paraguay! Gracias.